Y vamos a entrar en comunicación con Lina Marcela Álvarez Mazo, ella es directora administrativa y financiera de la corporación Gozarte la Vida. Es una comunidad educativa y cultural donde se acompañan procesos formativos en el ser, basados en los lineamientos de la pedagogía virtual, la pedagogía Waldorf, y las artes integradas para el desarrollo de las inteligencias múltiples. Así que, bienvenida Lina Marcela a esta maratón de emprendimiento, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hay un tema que usted nos trae, que lo hemos reiterado muchísimo acá, que nos parece importante que nos lo explique desde su punto de vista, y es, ¿por qué para un emprendedor es tan importante saber delegar? Bastante importante saber delegar, en realidad ha sido una cuestión que nosotros hemos vivido, constantemente, gracias a Dios tenemos un equipo que ha sido muy interdisciplinar, y podemos, digamos, decir como tal persona maneja lo logístico, tal persona maneja pedagógico, tal persona maneja administrativamente, y ha sido bueno. Pero a veces, en el proceso en el que nosotros, en el día a día como tal, uno de pronto quiere meterse en el trabajo del otro y decir, ay, acuérdate que hay que hacer aquello, hay que hacer esto otro, y uno de pronto se mete en el trabajo del otro y dice, no, yo lo hice, y no, hay que saber soltar y saber coger lo que uno tiene que hacer en realidad. Lina Marcela nos trae un segundo punto que también es bien interesante, y es lo que tiene que ver con la pasión. Ella dice, cuando un emprendedor está haciendo lo que le apasiona, no parecería que tuviera carga laboral, no parece trabajando, sino que está disfrutando, y cuando eso sucede, uno no da el 100%, sino que da inclusive mucho más. Así es, y de igual manera, decía también que el emprendimiento es como un hijo, ¿cierto? Entonces uno tiene un hijito, y es un hijito en el que uno le da todo y le da todo, y uno no puede esperar que le devuelva todo inmediatamente. Entonces, de esa manera, uno tiene que ser paciente, y esperar a que se retribuya la inversión, dándole mucho, dándole mucho amor, dándole mucho trabajo, dándole inversión, zapatero a tus zapatos, todo lo que veníamos diciendo. Dina Marcela, mirando aquella cámara de la derecha, ¿por qué hacer negocios con ustedes, con la Corporación Gozarte la Vida? Bueno, como les decía Juan Carlos, la Corporación Gozarte la Vida es una corporación, una comunidad educativa y cultural en la cual generamos procesos formativos en el CER, con los lineamientos de pedagogías alternativas, como la pedagogía Valdor. Lo que pretendemos es que con nuestra pedagogía, el hacer, el sentir y el pensar, se desarrollen esas artes integradas para la educación en los niños, a través de la música, la danza, la literatura, la pintura, es nuestra intención como tal brindar a los niños como tal que desarrollen la lógica matemática, la ubicación espacial, todo esto a través de las artes, incluso la resolución de conflictos, ¿cierto? enfrentarse a una empresa, enfrentarse a un equipo de trabajo, enfrentarse a comunicación asertiva con los demás, todo eso lo desarrollan las artes. Bueno, Linda Marcela, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado, para Manuel en el día de hoy? Manuel, yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos hacer los emprendedores para generar contactos y aliados estratégicos que nos ayuden a impulsar más nuestra empresa y crecer a una velocidad más acelerada? Sí, entonces, Lina, cuando uno se traza en una compañía, en un emprendimiento, tener un relacionamiento con aliados es porque previamente eso lo ha descrito y lo ha definido en un documento que define la estrategia de relacionamiento de la compañía, que es el plan de mercados. En el mix de promoción o de comunicación de la compañía debería estar incluido todo el ejercicio de relacionamiento. Ese relacionamiento se puede dar porque tú lo intencionas a través de un buzoneo, es decir, cartas cerradas a personas de alto valor que tú quieres que conozcan tu emprendimiento. Eso puede ser porque vas a un evento y pagas y está en tu plan de mercado la inscripción a un evento en donde tú sabes que la audiencia o el tráfico de ese evento eventualmente te puede ayudar a acelerar tu organización. Eso puede ser porque te acercas a un programa de ciudad que tiene una red de mentores y efectivamente desde ahí te pueden dar algún tipo de apoyo. Pero lo cierto, Lina, y a lo que te quiero invitar es que eso, que no sea un asunto, digamos, de generación espontánea, el tema de los contactos y el tema de las alianzas en los nuevos negocios. Es un asunto que se tiene que definir en el plan de mercados y así como se define para un emprendimiento una estrategia digital, así como se define una marca, una identidad corporativa, así como se define todo el tema de publicidad BTL para estar presente en diferentes espacios, uno define específicamente con qué audiencia es necesario comunicarse para apalancar el negocio. Entonces, no dejarlo a que de pronto en el marco del desarrollo de tu negocio vamos a ver quién aparece. Eso es muy complejo. Yo creo que cuando uno tiene un emprendimiento está llamado todo el tiempo a intencionar las acciones y esa intención tiene que ver con definir yo a quién quiero tocar. Cuando usted define eso, inmediatamente el cómo lo logra, se da.